30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas, las misiones casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor, solo un momento Esta vez podría ser distinto Debe serlo No, no, no Acuér Cameo I listen Ahí está the IE Gracias por ver el video. ¿Dónde se ha metido? Gracias por ver el video. ¿Hay alguien? ¿Dónde se ha metido? 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 ¡Gracias! ¡Caído! ¡Déjate! ¡Comendo! ¡El monastero! ¡Muérate! ¡El chichadillo! ¡Espensivo! ¡Feliz! ¡Déjate! 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 ¡Muérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Allí va esto! ¿Pero cómo es posible? ¡Muerte! ¡Muerte! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... ...que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Muerte! 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 ¡Suscríbete al canal!